Nueva cita con el alcalde responde la serie de asambleas en las que Juan Bermúdez, alcalde de Conil, da la cara como él mismo dice ante los vecinos. El encuentro entre la ciudadanía y el primer edil permite que los vecinos de Conil puedan exponer sus dudas, preocupaciones o problemas al alcalde quien también hace balance del último año y explica en qué ha consistido y está consistiendo la gestión municipal. Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro asambleas sin contar la que hoy se celebra. La próxima semana de nuevo a las 9 de la noche Barrio Nuevo y El Palillero serán las asambleas en las que el alcalde responderá a aquellas preguntas que se formulen. Sin embargo el alcalde responde no es la única acción de fomento de la participación que está llevando el gobierno de Conil. Concretamente el 31 de mayo miércoles a las 6 de la tarde se llevará a cabo unas jornadas de propuestas en las que los técnicos municipales fomentarán el debate sobre las necesidades de cada área de acción y explicarán cómo formular las propuestas para que sean viables. La jornada de propuestas con ilusión se desarrollará en el entorno de la plaza del ayuntamiento ocupándose diferentes dependencias municipales según el área. La cita se convoca para los mayores de 12 años que deseen participar en la elaboración de los próximos presupuestos participativos. La presentación de propuestas tiene como plazo máximo el próximo 9 de junio.